Música Las instalaciones del Unión Club Deportivo Burlades acogieron el pasado 20 de septiembre el primer memorial Miguel Lloidi de Fútbol 7 con la intención de rendir un emotivo homenaje a quien fuera coordinador deportivo del club y persona muy influyente en el fútbol navarro Además el 50 aniversario del club fue otro de los alicientes que durante toda la jornada del sábado atrajo hasta Burlada a más de 2.000 personas Un total de 8 clubes entre los que pudimos encontrar a los locales Burlades, Burlada Fútbol Escola y Osasuna Compitieron estos ante otros como Athletic Club, Barcelona, Getafe, Villarreal y Zaragoza Música Con la intención de convertirse en un torneo referente para la categoría Levin todavía en pretemporada Los allí presentes pudieron ver goles de bella factura desde primera hora de la mañana La igualdad siempre estuvo presente y varios de los partidos se tuvieron que decidir desde el punto de penalti Las jóvenes promesas quisieron emular a sus ídolos profesionales y algunos nos ofrecieron auténticos golazos como este de Javier Guerra por parte del Villarreal En base a estos marcadores donde destacaron las goleadas de Barcelona, Villarreal y Zaragoza Osasuna quedó apeado de semifinales por la diferencia de goles ante el Getafe Mientras que los de Madrid accedieron a la fase final junto con catalanes, aragoneses y castelloneses Los eliminados pudieron jugar un partido más de consolación para determinar su posición final en el torneo Estos fueron Osasuna que acabó quinto tras remontar un gol inicial del Athletic y vencer en la tanda de penaltis Los Leones fueron sextos Por otro lado, el anfitrión Burlades venció por la mínima a sus vecinos del Burlada Fútbol Escola y acabaron séptimo y octavo respectivamente Tras muchos minutos de juego y goles acumulados, el público de Burlada pudo disfrutar de las semifinales Por un lado del cuadro se enfrentaban el Barcelona con el Villarreal Un encuentro que nos depara un juego de toque por parte de los amarillos y mucha verticalidad de los azulgrados Tanto Alejandro Valde por una banda como Xavi Simons por la otra le dieron al juego mucha velocidad y ocasiones de gol Tras irse con el 1-0 al descanso, pronto llegó el segundo tanto de los azulgrana ante un Villarreal que más lo estaba intentando Con esta victoria, el de Barcelona accedería a la final y esperaba rival del partido que enfrentaba al Zaragoza con el Getafe Este se trató de un duelo mucho más igualado en el que el equipo Maño se pudo adelantar al saque de una falta lateral desde el perfil izquierdo que con pierna derecha su golpeo pegó en un jugador del Zaragoza situado en fuera de juego El árbitro señaló jugada invalidada y el resultado se quedó en el empate a cero Ya en la segunda mitad, nada más iniciarse el Zaragoza pudo anotar de nuevo En este caso, fue el portero quien lo impedió con una gran estirada Poco después, el Getafe con una jugada por banda izquierda un aparente disparo sin peligro a punto estuvo por colgarse en la cruceta aragonesa Así se llegó al punto de penalti donde el Getafe marcó primero y respondió el Zaragoza anotando el empate Después seguía otro jugador del Getafe quien en este caso no conseguiría anotar y daba la posibilidad al Zaragoza de clasificarse para la final Y así fue con pierna izquierda disparo ajustado al palo izquierdo engañó al portero y el equipo aragonés se colgaba entre los dos mejores En el partido por el tercer y cuarto puesto el Villarreal ganó con cierta facilidad al Getafe y pudimos ver varios disparos lejanos desde fuera del área Uno de ellos tímido pero acabó siendo gol ya que el portero no consiguió detenerlo También este otro con pierna izquierda un jugador del Getafe acabó enviando el balón a la cruceta Más adelante, el Villarreal lo intentaría probando fortuna con pierna derecha pero su balón, su disparo, se marchó a la lateral de la red Con este resultado de 1-0 el Villarreal finaliza el torneo en tercera posición seguido del Getafe en cuarto lugar Osasuna quinto Athletic Club en sexta posición Burlades séptimo y Burlata Fútbol Escola octavo Lo siguiente era prepararse para la final del primer memorial Miguel Loidi y que enfrentó al Barcelona con el Zaragoza en estos opos I görünce Indie Grata Libro Pardos Cardano 슬 cal Estar Re co F lift Tere с Armau Oguer, Marc Pegat, Alejandro Valdez, Xavi Quentin, Arnaud Parnós. El entrenador del Burgadés fallecido el pasado jueves. Tras un emotivo minuto de silencio por Antonio Reina, entrenador del Burgadés fallecido días atrás, daba inicio el partido que enfrentaba al FC Barcelona y al Real Zaragoza. ¡Gracias! 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 Pisaimons por banda derecha, su centro acabaría en el remate de Alejandro Valde en el palo contrario para hacer el 1-0. La segunda parte continuó ofreciéndonos ocasiones de peligro en ambas porterías. Los técnicos daban instrucciones a todos sus jugadores sabedores de lo importante que era el partido. El título estaba en juego. Y a punto estuvieron los maños de empatar en este claro contragolpe que no encontraron portería. Christian Jus, el capitán, no se lo podía creer. Pudo ampliar entonces distancias el Barcelona pero enfrente había un gran portero como Carlos Calabria que lo impedió. El Zaragoza algo intentaba y finalmente en una acción dentro del área el balón. Acabó golpeando en el brazo de un jugador del Barça y el colegiado interpretó mano y señaló penalti. Era la última ocasión del partido y Christian Jus acabaría marcando para forzar los penaltis. En la pena máxima, de nuevo, el capitán del Real Zaragoza anotó su gol. El portero no pudo impedirlo y obligó de esta manera a la joven promesa del Barcelona, Xavi Saimos, a marcar para no perder el título. Con el dorsal número 6 a la espalda, se dispone a lanzar y el portero Calabria acierta la dirección del balón. La emoción y la alegría de los zaragozanos contrastaba con la tristeza de los culés. En especial, la de Xavi Saimos, jugador de la masía pretendido por el Chelsea y Bayern de Múnich. Puesto con Astila, proyecto con Reflejos y Reflejos. ¡Una p которая! ¡Gracias! 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 ¡Yo con Nico! ¡Yo con Nico! ¡Gracias! 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 Con la entrega de premios y reconocimiento a los familiares de Miguel y Lloidi, se dio por finalizada una primera edición del torneo que se marcha al antiguo reino de Aragón. ¡Gracias! ¡Gracias!